Un nuevo día, partimos al sur. Estamos andando a los lugares más increíbles que he conocido. Estamos andando a los lugares más increíbles que he conocido. Oh, I'm burning low. But I keep coming back for more. There's something about that moon. You know I put my heart in it, every single part of it. It's going too soon. Don't know where I'm gonna be, but I know I see... I'm burning low. I keep coming back from more. I'm burning low. Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué estás haciendo? La cama, yo no entiendo qué le vende lindo acampar, te juro Pero está re lindo esto No, luego está, no, es la huevada Pero si adentro tenés red No se puede respirar acá adentro Esta noche ya está fresquito Mucho huevo La gorribada había Diez, doce grados de tener agua Esta es helada Es un lugar para estudiar, ¿ah? Ajá, espectacular, mira qué vista No cualquier estudia italiano así Vamos a ver cómo pasamos la noche Tremenda Pobrecita ¿Qué le va a hacer? Hace lo que puede Les cuento mañana Les cuento mañana Apareciendo Marcela no quiere que muestre su cara ¿Qué pasa Marcela? No, no Habla Ni los dientes me puedo grabar Nada Bueno Se acabó el campamento